...desde Charles Miller en tan solo 56 años. La total seguridad en la victoria les había hecho imprimir miles de camisetas con la leyenda Brasil Campeón Mundial. Y en cuanto se adelantaron en el marcador en la segunda mitad, comenzó la celebración. Pero un silencio sideral invadiría de repente el inmenso cuenco de Maracaná. Esquiafino consiguió el gol del empate para Uruguay. Para Brasil, repetimos, valía el empate. Tenía que resistir. Solo quedaban 11 minutos. Pero Gilla se internó y enganchó un tiro raso junto al palo que batió de nuevo la portería brasileña. Contra pronóstico y sudando la camiseta, Uruguay, que antes había empatado con España, consiguió derrotar a Brasil. Toda una tragedia para un pueblo que con absoluta seguridad esperaba el triunfo.